Él nos dará, por supuesto, todos los detalles. Tiene que ver con la lectura, Cristian. Adelante, buen día. Buenos días, Patricia, Juan Carlos y a toda la teleaudiencia de Noticias Paraguay. Efectivamente, Patricia, se viene la décima novena edición de la libroferia Encarnación, que pretende, por supuesto, promover la lectura. Hay que decir que este importante evento o actividad arranca este jueves 31 de agosto, una fiesta que arrancará a partir de las 18 horas, con un programa bastante cargado. Y lo más importante es que esta edición de la libroferia rendirá homenaje a los 80 años del Red Teller, el Principito, que se realizará justamente en el campus aquí de la Universidad Pleno Centro de la Ciudad de Encarnación. Lo más importante también hay que decir que esto se extenderá hasta el martes 5 de septiembre y las personas quienes deseen llegar hasta ese punto lo podrán hacer desde las 8 de la mañana hasta las 22 horas. El acceso es totalmente libre y gratuito. Es decir que de esta forma también se le invita a toda la comunidad a participar de la nutrida agenda con actividades para todas las edades en horario de la mañana, tarde y noche, con presencia de artistas, escritores, presentaciones de teatro, música, miles de libros. Y así también se contará con la presencia del Ministro de Educación y Cultura, entre otros referentes también, es lo que mencionaban hoy una de las autoridades quienes se encargan justamente de la organización. La décima novena libroferia de encarnación ha sido declarada de interés educativo nacional por el Ministerio de Educación y Ciencias, de interés cultural por la Secretaría Nacional de Cultura y de interés departamental por la Gobernación de Itapúa y de interés municipal, por supuesto, por la Municipalidad de Encarnación. Con relación a este evento, la rectora Nadia Feraniuk ha ampliado un poco más los detalles, Patricia. Adelante, Cristian. También esta edición de la 19 de la librosferia de encarnación va a arrancar este jueves 31 de agosto desde las 13 horas, no vengan antes porque a las 13 horas del jueves se van a habilitar las puertas y desde el jueves hasta el martes 5 de septiembre, desde las 8 de la mañana hasta las 22 horas, hasta las 10 de la noche, en horario continuado, para que puedan venir a encontrarse con miles y miles de libros, que ya los estamos montando aquí en el polideportivo del campo urbano de la mañana. Esta 19 de la librosferia de encarnación está dedicada al principito, como verán, todo está dedicado a él, porque este libro está en español ya en versión gratuita, se puede descargar nomás de la web porque está gratuita, está gratuito el libro. Esta edición tenemos en guaraní, tenemos en guaraní y va a venir su traductora aquí a presentarlo. Esta edición tenemos también en formato cómics, eso hace que los chicos pues lo lean muchísimo en formato cómics, está también este libro. Y esta edición es un regalo para todos, ¿verdad? Porque está libre y gratuita y porque el principito es un libro para leerlo desde los 5 años hasta toda la eternidad. Bueno, ¿qué va a haber en la librosferia de encarnación? Como escribimos en nuestra gacetilla de prensa, estuvimos haciendo números y tenemos más de 100 actividades culturales. 100 actividades culturales, la primera va a desarrollarla un doctor en didáctica de las ciencias naturales que está desde la Universidad de Valencia. Ese jueves a las 13.15 va a iniciar la primera capacitación abierta y gratuita para todo el público. Y lo pintoresco es que la última actividad del jueves a las 20 horas del jueves, 5 de septiembre, también la va a cerrar otro catedrático de la Universidad de Valencia, España, que llega ese día. Nuestra feria es internacional, más de 100 actividades, teatro para niños, talleres de pintura, capacitaciones, noche jurídica, noche ucraniana, danza, teatro. Tenemos a versión de la Secretaría Nacional de Cultura que viene con su ensamble folclórico, nuestras orquestas locales, una variedad de actividades para todas las edades, ajedrez, club de pintura, robótica para todos. Bueno, por citarles algunas de las actividades que vamos a tener y que están todas en el programa que tenemos en formato impreso, que lo pueden pasar a buscar en la UNAE, pero también está en línea en todas las redes sociales nuestras y en el espacio www.unae.edu.pi barra libroferia. Ahí por día van a poder encontrar, tienen que ser muy puntuales porque tenemos actividades en simultáneo y cada media hora cambian las actividades. A veces la gente me dice, ¿y dónde? Y no, ya terminó, ¿verdad? Entonces hay que ser absolutamente puntuales para poder disfrutar de esta gran fiesta cultural. Estamos muy contentos porque nos ha confirmado su presencia el ministro de Educación, el nuevo ministro de Educación de este nuevo periodo constitucional. Dos nenas de cuatro y de ocho.